Música Cuanto dolor y cuanto sufrimiento Camino del calvario de angustias el paso Que amor tan grande y compasión tuviste En tu angustia cosiste el perdón Que amor tan grande y compasión tuviste En tu angustia cosiste el perdón Madre, te derrotas porque no sabes lo que haces Música Y en tus manos tu sangre corrió Y en tu costado también fue traspasado Y viendo al cielo su espíritu entregó Y en tu costado también fue traspasado Y viendo al cielo su espíritu entregó Y en tu costado también fue traspasado